Hola, una canción que habla de lo que somos Allá, como dice esta colleagues Como dice esto de los cientos años, vinieron a los españoles y nos murieron Como escurrión aquí, con algo de la canción y con el asesinato de los colonos y los niveles Y desde allá, venimos a vivir, muchas gracias a ustedes, de vuestra resistencia, de vuestro coraje, de vuestra lucha, adecuadamente a todos los niños, vengan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!